Unidos por un grito, el grito del fútbol Hidalgo vibra entero al ritmo del balón Tenemos un equipo con gran decisión Estamos convencidos, tenemos al mejor Los tuzos siempre tienen muy grande el corazón Se entregan con el alma buscando siempre el gol Se entrega en las canchas llenando emoción A todo lo que nos quiere y apoya con pasión Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu garra y tu coraje los corona el gol Y nos gritaremos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor La fuerza es tu bandera, tu escudo es el amor Virtudes que te impulsan a ser siempre el mejor Hidalgo por su gente tiene un gran valor Que digo con orgullo, no sobre el corazón Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu garra y tu coraje los corona el gol Y nos gritaremos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu garra y tu coraje los corona el gol Y nos gritaremos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu garra y tu coraje los corona el gol Y nos gritaremos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Y nos gritaremos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Pachuca, tú eres el mejor